Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Asinore. Hoy les traigo un swap, un swap bag que me llegó de una participación que tuve con mi amiga Jessy, Jessy Jess, así es como la encuentran en Facebook. Y bueno, ella organizó un swap navideño, magia navideña creo que se llama. Como siempre, está uno grabando y se le olvidan las cosas. Pero bueno, vamos a comenzar porque la verdad es una caja enorme, enorme. Este, vamos a ver, miren, vienen regalos, vienen, voy a ir sacando así como tal. Dice aquí para bebé Asinore. Miren, le mandaron un regalo a Asinore. A la bebé. Qué emoción. Ay, dulces. Dulces, dice mi hija. Vamos a ver. Ay, miren. Dice mi gran padre, mi mejor amigo es mi abuelo. Ay, qué bonito. Muchas gracias. No sé este, ¿quién se lo daría, chicas? A ver, déjenme ver si trae caja, trae nombre a la caja, perdón. Los dulces son para la mamá. Este, no sé. Déjenme aquí en los comentarios quién de ustedes fue la que me mandó este regalito. Muchísimas gracias. Ay, me encanta que la hayan tomado en cuenta. Eh, bueno, este es, dice Asinore y es la entrada de, 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 margarita. Aquí está abajo. Ah, miren qué padre este, dice. No quiero cortarlo. Ahí está. Miren, dos bolsitas, así que vamos a abrir primero una. Y luego ya vemos la otra. Video largo, chicas, eh, para que no se desesperen. Tráiganse su cafecito. Ahorita que está fresco. Bueno, aquí está lloviendo. Está rico. Miren, esta tela la podemos usar para las uñas, eh. La organza. Hay una organza que es muy delgadita, como esta. Y se encapsula súper bonito. Súper bonito. Yo ya he hecho algunos diseños así. Bueno, dice la notita, mi hermosa, recibe este pequeño swap. Lo envío con mucho cariño. Espero te guste y realices hermosas uñas con el mix. Te mando un gran abrazo, deseándote una bendecida Navidad al lado de tus seres queridos. Tu amiga Margarita Beauty Nays. Chicas, hay que ir a su canal. No la confundan, porque hay otra chica que se llama parecido, pero ella es Beauty. La amiga Margarita es Beauty Nays. Entonces, miren, esta es una esfera que ella estuvo realizando. Lo que nos dijo es que ella las mandó así dobladas, pero que se pueden volver a poner, a darle la forma, nada más jalándola. Y bueno, ya la voy a guardar así para la próxima Navidad. Ay, Dios. Se me pegó la cinta. Y esta es su entradita, por lo que estoy viendo. Vamos a ver qué nos mandó. Ah, miren, trae aquí como unas hojitas de popurrí, de este que es como aromático. Huele muy rico. Huele como a pino. Trae unas hojitas adentro. Trae unas formas de, este, fantasy. Miren, este es mix, esfera de amos. A cada una nos tocó como un elemento clave, o qué será, este, típico de lo que es la Navidad. Ay, no sé cómo verlo. Por ejemplo, a mí me tocó hacer los pingüinos que yo les compartí aquí, cómo lo realicé. No sé si se acuerdan. Si no se acuerdan, pueden venir a ver el video. Y, bueno, por lo que veo aquí, a Maggie le tocó las esferas. Vamos a ver. Hoy ando medio ñanga con las manos. Me duelen mucho mis brazos, ¿saben? Yo creo que es por la humedad. Entonces, me cuesta mucho hasta levantar los brazos y todo. Como que no tengo mucha fuerza. Ok. Bueno, este es su mix. Vean qué bonito. Y luego está una... Son unos rombitos naranja. Ay, déjenme acerco a la luz un poquito porque... Ahí está. Este es un glitter mix. Ah, es que nos pidieron un mix y un glitter mix. Miren qué bonito. Y este de regalo mandó una colita de sirena holográfica en morado. Muy bonita. Muchas gracias, Maggie. Qué belleza. Y acá viene... Yo creo que es un regalito. Porque siempre nos mandamos cosas, ¿saben? Tratamos de... De darnos regalos todas. Cosas que nos gustan. Hacemos unas listas por ahí de las cosas que nos gustan. Y luego hacemos rifas. Me imagino que esto fue lo que yo me saqué en su sorteito. Sí, porque aquí trae mi nombre. Bueno, son unas pestañas. Traigo muchas ganas de ponerme pestañas. Yo creo que voy a empezar a ver. Y este es una botellita para el monómero, chicas. O ya saben que podemos usar este para displays. Ya saben que yo los hago así y a mí me encantan. O como para la... El aceite de cutícula. Bueno, eso fue lo de Maggie. Este es de Jack Nails. Este es de la lista de deseos. Es lo que les digo. Que nosotros compartimos eso. Y el papel da buena suerte si lo rompemos. Así que... Nada de reciclar. ¡Eh! Una diadema. Sí sabían ustedes que me encantan las bandas para el cabello, ¿verdad? Porque es una manera de no peinarse. Y los calcetines. ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Bueno, acá trae una notita que la voy a estar leyendo. Ah, es una cartita. Muy bonita. Ahorita la leo. Gracias, mi Jack. Mira, unos rompecabezas. Rompecabezas. Y este es... A ver, son del amor. Pero... ¡Ah! Es una pareja. Es una parejita. Y esta es una cámara que dice... Es mil. Sonríe. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Y esta que es una banda. Con una florecita tejida. ¡Miren! ¡Qué bonita también! Yo les digo que voy sacando así como salen, chicas. Porque vienen regalos y vienen... Vienen las entraditas también. Entonces, pues a mí me gusta compartirles todo. Este es de Jessy. Ella fue la que lo organizó. A ella le tocó lo que es el muñeco de nieve. ¡Qué padre la nariz! ¡Miren! ¡Ja! La botita está bien padre. Y trae cosas. Trae duches. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo digo que son dulces. No sé. A lo mejor no. A lo mejor es de entrada. ¡Ah! Sí es cierto. Es de entrada. Me emocioné. Y no son dulces. Jessy, me engañaste. Ok. Su tarjetita dice... Gracias por haber participado en mi primer swap magia navideña. Amiga, muchas gracias por tu sincera amistad, Jessy. Gracias, Jessy, a ti. También yo te quiero mucho. Ya lo sabes. Y pues para eso estamos, chicas. Para apoyarnos. Invítenme a sus swaps. Miren, ella nos mandó todo esto. ¡Ay! La cucharita. Miren, qué bonita. Estas cucharitas, qué bonitas. Yo nunca las he visto aquí. Bueno, este será su mix. Está hecho en blanco. Y tiene un poquitito de azul y de tornasol. Este es un glitter. No, es como una mini colita de sirena verde. Esto es... ¡Órale! Este es un mix, pero con arena. Como con arenilla. Y trae rectángulos dorados. ¡Qué bonito! Y qué bonito tono de dorado. Esta también es como... ¡Ay! Es que parecen cristalitos, pero no. Es como un mix. No sé qué sea. No lo quiero abrir para que no se me vaya a tirar. Y este es su glitter mix. Muy bonito también. Estoy bien emocionada abriendo. Ni me estoy fijando si sale en la cámara. Perdónenme si me he desenfocado. Ok, dice... Display para la Miss Asinore. Ok. A ver este quién me lo mandó. No sé, no sé. Display de la Miss Asinore. Otra vez. Y me viene engrapado, chicas. ¡Órale! Miren, viene engrapado y viene envuelto. ¡Ah! Este es de Vero. De Vero de Aceite. O Bici. Ya no supe cómo le dicen. Este es para... Este... Un concurso que hicimos. Que se le pasó a ella mandármelo. Es un macetero. Trae sus florecitas. Y aquí puso sus uñas. Para exhibirlas. Gracias, Verito. Este es... Viene con la entrada de Jessy. Vamos a ver qué me mandó. Ah, bueno. Sí me mandó dulces. Mire. Me andaba tan equivocado. Ok. Esto es una galleta. Que ella misma hizo. Ella estaba... Este... Por ahí leí que... Que platicó. Que... Ay, huele bien rico. Que usó la vainilla que yo le había mandado. Ahorita me la voy a comer. Este es un muñequito de nieve. Hecho con acrílico. Qué bonito. Un display. Miren qué bonito este. El tamaño. Para mostrar una o dos o tres uñitas. Está padre. Mandó caramelos. Un copo de nieve. Y este es como... También como un display. Nada más que se le despegó la... La parte de aquí arriba. Miren. Muchas gracias, Jessy. Preciosa. Ay, sigamos sacando. Es que les digo que vienen un montón de paquetes. Bueno. Esta es la entrada de Jack Nails. Que es la que me mandó los... Los tines. Dice para Miss Vero. Feliz Navidad. Miren. Ella hizo sus bolsitas así. Merry Christmas. A ella le tocó el osito polar, supongo. Mix copito. Y aquí viene su entrada. Sí. Ah. Ella mandó estos dos mixes. Miren qué bonitos. Qué belleza. Ah. Me gustan porque se ven así. Sí se sienten así como navideños. Como muy tiernos. Y a la vez. Este. Como tonalidades frías. Se me antojan mucho los sets así. Miren. Estos son unos tattoos también de Navidad. Obviamente pues ya los vamos a guardar, chicas. Para el próximo año. Miren. Este es un paquetote. Déjenme lo abro. Y luego les enseño por qué. No me dejaría la cámara y mostrarles. Lo que veo es que es una cartera que está preciosísima. Que también como amo las carteras. Y no sé por qué. Fíjense que yo soy de las que cuidan mucho todas las cosas y le duran años. Pero las carteras no me duran. No sé a qué se deba. Es lo único. Este. Nunca me he acabado un par de zapatos. Perdón por el ruido. Pero sí me he hecho las carteras. Sobre todo del cierre. A lo mejor es de que las lleno mucho. Y no creo que por dinero. Sino por tantos papeles que voy metiendo ahí. O no sé. A qué se deba. Que he tenido de todo tipo. Este es de mi queridísima almazochis. Pero viene súper, súper envuelto. Está envueltísimo, chicas. Trae como mil capas de plástico. Aquí dice mi princesa Sinoret. Te quiero mucho. Ah, yo te quiero más. Miren, todavía trae más. Más plástico. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, my God. Oh. Oh, miren. Ay, algo se me cayó. Esperen, esperen. Aguántenme, aguántenme. Trae un montón de cosas, chicas. Un montonal de cosas trae. Ok. Miren, lo primero que trae son estas letras. Que yo, o sea, las compartí en un... En un diseñito. En Facebook. Les subí cómo podíamos utilizar este tipo de decoración. Y también lo podemos utilizar. Que les voy a estar subiendo ya. O no sé. Yo creo que ya les habré subido el video para estas fechas. De cómo hacer el tapete. Este, con decoraciones que no usamos. Para las fotos. Miren, mandó estos. Ay, estos. Chicas, estos quiero enseñarles. Que no nada más para las uñas. Miren, yo me hice un display. Un display así. No más que la regué. Porque le puse silicón frío. Y, este, no es para que secara bien. Y luego le puse el top. Y miren, se arrugó bien feo. Pero hasta sí me gustó. Pero utilicé para lo que es la parte de abajo. Utilicé estos. Fíjense nomás. Bueno. Miren, otras pestañas. No, esto ya es demasiada insinuación. Ay, miren. Qué bonito. Fíjense que Almita, Almazochir. Que aquí tiene su canal. Vayan a suscribirse. Porque ya pronto va a subir su primer video. Ella. Siempre, siempre nos manda unos monederos. Bien bonitos. En cada swap. Manda como bolsitas o monederos. Pero bien bonitos. Bien originales. Miren, me mandó estos. Este, tips. Que por lo que veo son punta coreana. Acuérdense que tengo un video. De cómo distinguir los tips. Unos de otros. Porque muchas confunden este con el estileto. Y el estileto es más angosto. Más estilizada la punta. El punta coreana y el punta de lanza son como más gruesos. Así que. Chéquense ese video si no lo han visto. Miren, mandó este pincelito. Lengua de gato. Para el gel me gusta. Yo creo que es como para las cejas o algo así. A ver, acá viene un esmalte. Nude. Pero déjenme todo esto. Y ella se aseguró de que no fuera a llegar nada dañado. Miren. Miren, miren. Miren, miren. Es un gel regular. Pero vean qué hermoso color. Un nude. Precioso. Ya lo vi en mis pies. Es donde yo uso los esmaltos regulares, chicas. Luego el gel me dura hasta seis meses y me desespero porque yo quiero estármelo cambiando bien seguido. Dice, mi entrada. Mi princesa. Te quiero mucho. Ah, esta es su entradita del swap. Uy, uy, uy. Luego hay gente que dice, ¿por qué no lo abriste antes? Y luego ya no nada más nos mostraste. Bueno, porque se trata de la emoción, chicas. A la que le guste este tipo de cosas, pues aquí se va a esperar y hagan de cuenta que están conmigo abriéndolos. A la que no, pues se va a ir. No hay problema. Ándale. Vean esto. Miren nada más. Es una cajita de regalo de acrílico. Y dentro trae su mix. Trae su logo, por supuesto. ¿Cómo se abre? Se destapa así. Miren. Y bastante cantidad, ¿eh? Bueno, pues este es un mix, chicas. Qué chulada. Qué chulada. Muchas gracias, Almita. Y vienen más regalitos. No sé. Fíjense que, Alma, es súper generosa. Ella te da la ropa que trae puestas y la necesitas. En serio, ¿eh? El hombre, tener una amiga así. Es súper bonito porque siempre tiene una palabra de ánimo y de consuelo para ti. Miren, me mandó esta paleta. Se quebró de aquí. Ay, ay, ay. Pero no pasa nada. No, no, no. Eso no afecta en nada. Ah, es bien en cajita. A ver, prensa. A lo mejor no se quebró y yo estoy diciendo cosas. Cosas feas. Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver. No, sí. Viene este. Un poquito estrelladita nada más. Pero eso no importa. Vean qué preciosidad de colores. Me encantan estos. Me encantan. Me encantan. Yo soy súper fan de los tonos así intensos. Qué bonito. Oh, no sé por qué siento que estoy hablando muy bajito ahora. No sé. No lo sé. Es el clima, yo creo. Miren, esta es la cartera. Así hagan de cuenta que es Alma. Ella, glamurosa. Así, hermosa. Sexy, preciosa. Esa es mi amiga Almita. Para mi princesa sin oreja. Y bueno. Ah, mire. No la iba a abrir, pero vean. Trae adentro una, este, una cintilla. No, pues déjenla, abro del otro lado. A ver qué. Sí, ya sabía yo que trae otra cosita. Un efecto. Miren nada más. Un flake plata. Órale mí al Mews. Deja buscarle más. No, no es cierto. Bueno, muchas gracias Almita. Te luciste como siempre. Como cada entrada, como cada oportunidad. Siempre lo haces. Esta, mis bellas, es... No sé, de quién sea. Nada más dice a mí. Vamos a ver de quién es. Es la Nochebuena. A mi Almita, ¿qué le tocó? Que no distingo. ¿Será la caja de regalo, me imagino? ¿Los regalos? Sí, ¿verdad? Yo creo que eso es. Bueno, esta es la Nochebuena. Y esta es la entrada de... Que esta Navidad traiga muchísimas bendiciones a tu hogar y tu maravillosa familia. Felices fiestas y a tu maravillosa... ¡Ay, miren! ¿Dónde habían visto esto? Y tiene mi nombre. Es una mini esfera, chicas. Bueno, trae unas gasitas. ¡Ay, es de josa! ¡Josaí! Mix Nochebuena, josaí, nice. Miren nomás. Hermosa josa. Gracias, preciosa. Mandó esta decoración. Mandó esta otra. Miren los triangulitos, qué bonitos. Holográficos. Y mandó estas estrellitas. Muy bonita la esfera. ¡Me encantó! ¡Ay, que no se me caiga! ¡Me encantó, josa! ¡Muchísimas gracias! Vamos a seguir, chicas. Viene... Les digo que tú sueñen un chorro de cosas, ¿eh? Este... Es que ninguno dice. Nada más dice mis, 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 mis. Y hasta yo me la creo que me digan mis. Mucha gente no sabe por qué dicen mis. Y el mis se usa... Bueno, yo no sabía. Yo hasta que no entré a cursos en Facebook. Vi que a las que imparten cursos les empiezan a decir mis. Como en Estados Unidos, ¿no? Que le dicen la misla. Que es la señorita maestra. Este... Y a mí se me hacía raro que me dijeran así. Ya me acostumbré. Mix Grinch. Este es de Anita Calavera. ¡Ay, Anita! Y de mi Roxy, preciosa. ¡Ay, qué bonitas mariposas! El color. A ver. Miren qué hermoso color. ¡Qué precioso! Mix Musgo. Es glitter verde y dorado. Y este otro no trae nombre. Pero es el otro mix. Acuérdense que nos pidieron dos mixes. Y dulces. Tienen que ser dulces. Sí. Miren, me mandaron mi dotación de dulces. Mandó unos tips. Mandó unas estrellitas. Este es un fimo de limones. Y este es una gasitas. ¡Ay! Y acá viene un fimo de sandías. Este. Muchas gracias, Anita. También visiten sus canales, chicas. Vamos a apoyarnos entre todas. A ver, este tampoco dice. Les digo que nomás me traen... Para que me sorprenda más, ¿verdad? Ok. Este... Este... Trae una canica. ¡Qué bonito color de canica! Para el monómero. Trae una vela... De... Ay, qué rico huele también. Bolsitas que no nos estorban. Unas galletas. Ay, qué rico. Ahorita me voy a armar toda mi botana. Miren. Miren. Para mi árbol. Ya saben que yo amo las torres. Muchas gracias. Una paleta de chile. ¡Unos tines! Y este es de... Mucha salud y que también continúe el trabajo. Gracias por todo, Miss. Con amor. Ay, mi querida Bibi. Mi hermosa Bibi. Acá trae otra notita. Esa la leo al ratito. Bibi. Un besotote hasta Oaxaca. Es donde está ella. Muchas gracias, Bibi. Este dice... Merry Christmas. Este es un vaso del Santa Claus. Vamos a ver de quién es. Trae muchas cosas. Ay. Miren, trae una fruta. Ay, no sé qué sea, pero huele bien rico. Huele como... Ay, no sé, como ciruela. No conozco esta fruta. Él me la mandó. Ah, Bibi. Precisamente, Bibi. Esto me imagino que ha de ser de allá de donde ella vive. Este... No, no es Oaxaca. Es Chiapas. Ella vive en Chiapas. Oh, no. Ya no me acuerdo. ¿Cuál de los dos... ¿Cuál de los dos estados es, Bibi? Ya no me acuerdo. Perdóname. Huele bien rico, chicas. Me los voy a comer también. Un té para que me calme. Mire. Serénate. Serénate. Sí, sí. Ah, sí. Son varios. Serénate. Para calmar el estrés. Y aquí viene su entradita. Vamos a sacarla. Ah, miren qué bonita. Mix Klaus. Mix Paseo en Trineo. Me encanta porque los nombres que uno le pone luego son bien originales. Miren, aquí trae unos caballitos de mar, unos copos y una estrellita de mar también. Unas conchitas como decoración de playa y los copitos navideños. Y... Ah, miren, acá viene un foil. Qué bonito este foil. Miren, holográfico, pero en dorado. Y mandó esta servilleta con mandalas, chicas. Ahora ya dónde vamos. Andamos buscando todas las servilletas con diseños porque de verdad qué bonito quedan. Qué bonitos se ven las uñas con las servilletas. Nada más que uno a veces no le quiere invertir tiempo, pero de veras. Que si nos ponemos a aprovechar todo lo que tenemos, haríamos cosas tan, pero tan hermosas. Bueno, vámonos con la entrada de Bebe Nails, de Verito. Mi amiga Verito. Esta sí la voy a romper, pero porque viene bien apretada, mi reina. Voy a romper la bolsita para poderla destapar. Mi reina nos manda. Ella siempre manda también unas bolsototas. Miren, 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 miren. A ver, este... No sé si le tocó el árbol de Navidad. Porque miren, este es un pino. Sí, yo creo que sí, porque esta es la base. Me imagino que aquí va pegado. Ya le entendí. Espérense. Espérense tantito. Miren, aquí va. Y luego es el pino con sus regalos. Más que no sé cómo... Así. ¿Sí le ven forma? Miren. Que no se ve completo, pero... Vean. Sí, yo creo que así es. Y bueno, trae acá una bolsa enorme que me trajo Santa Claus. Vamos a ver. Bolsas, bolsas. Saquemos más. Y la vez lo saco todo así. Ok. Viene este que es polvo de hada para el efecto. Ahí está. Viene... Ay, una muñequita como la Sinore. Es una pluma. Trae su protector acá. Viene... Dejen ver. Primero lo que no viene envuelto. Una plumita. Ahí dice abre. Una pluma con su libretita y dice abre y... Ay, preciosa. Me escribió una cartita. Muchas gracias, Berito. Sabes que te quiero mucho también a ti, a Ashley. A su hija. Es una mos. Miren, mandó un cristal de estos. Una gemita. Órale. Me mandó un anillo del búho. Vamos a ponérnoslo. ¿Esto qué es? Bueno, ahorita lo abro. ¡Ay! ¡Wow! Miren, otra diadema. Este color no lo tenía. ¿Y esto qué bonito está? Viene. Viene, viene. Ay, este se viene tirando, creo. Ah, sí. Bueno, ok. Vamos a hacerlo así. Miren, trae esta decoración. Trae unas estrellitas preciosas. No sé qué es lo que se tiró. Bueno, trae su mix que se llama Muérdago. El mix de Glitter. Miren qué precioso. Y trae este otro que se llama Feliz Navidad. Navicats. Mix Feliz Navicats. Ella es súper fan, ama, adora a los gatitos. De hecho, ella tiene, este, creo que una asociación, o es parte de una asociación, chicas, ahí en Guadalajara, donde adoptan y se dedican, pues, a dar en adopción los animalitos. Los rescatan y luego los dan en adopción, este, gatitos y perritos. Tengo entendido. Para si les interesa, por ahí la busquen, la encuentran en Facebook como Vero B.A.C. Su página es Ash Meat Nails, o Bebenes, aquí en YouTube. Y esto es para el monómero, sí. Esperen. Esperen. Oh. Miren. Uy. Ya no la usé este año, pero prometo que la voy a usar, Berito, para el año que entra. Ay, esta no la había visto. Qué emoción. Y este, también como que es de vidrio. Déjenme ver dónde tengo el cúter. No sé dónde dejé el cúter. Son las tijeras de batallo. Sí, es un godetito, chicas. Espérenme, espérenme, espérenme. Para poderse lo presumir, porque... Oh. Oh, my God. Oh, oh, ahí está. Está bien envueltito, para que llegue sano y salvo. Ya, ella hizo esto, miren. Los personalizó. ¿Se acuerdan que les dije yo que se podía hacer todo este tipo de cosas? Pues vean el resultado. Miren. No necesitan ustedes comprarlos, que luego... Ah, ya salieron los camaleón. Y ahí anda todo uno desesperado, porque no los encuentra, porque se los dan carísimos. Miren nada más. Aquí está la prueba. Berito ya lo hizo. Y queda precioso. Precioso, chicas. Me encantó el anillo. Muchas gracias, Vero. Muchas, muchas gracias. Este, me imagino que son los duendes. Ajá, viene un kinder sorpresa. Vamos a ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ah, no dice, pero... Ok. Miren, viene un labial nude. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito tono! Esta es... Ah, es un pinito navideño con luces. ¡Ah, ándale! Miren. Ah, ya me volví a sentir en Navidad. Trae... Delice. Y trae Mix Nieve Azul. Trae una cintilla y trae un glitter. No sé. No estoy segura. Pero yo creo que esta es la entrada de Charlie. De Charlie, Charlie. De mi amiga... Carla, Karina Cabrera. Miren qué bonito. Que tengo todo aquí. Ah, me faltan dos más, chicas. Ya nada más dos para que no se me desesperen. Ah, esto... Este, me comentaba Jenny. Jenny, Jack Nace, que nos iba a mandar. Esto es una piedra de sal, chicas. Esto viene de ahí, de Yucatán. Ay, qué padre está. No sé si esto se coma. Pero... O que algún... O sea, algún amuleto, no sé. Pero está bien padre. Bueno, tengo aquí... Este es una bolsa de regalo que viene de mi hermosa Vicky. No sé si... Sí, porque faltaría el de Menari. Menari la dejamos al último. Bueno, vamos a abrir el de Vicky primero. Vamos a ver qué trae. Vicky Heliúñas en YouTube. Hay muchísimas cosas también. Ah, es que hicimos también un intercambio, chicas. Este, fue sorpresa. Ahí no podíamos decir a quién le íbamos a dar. Ya ahorita ya lo podemos decir. A mí me tocó regalarle a Charly. Espero que le haya gustado lo que le mandé. Miren, ella me mandó esta tarjetita. Y, bueno, pues también trae una notita por dentro. La voy a estar leyendo y se la agradezco muchísimo. Este es su entrada. Ah, no. Este es para... Bueno, ya salió. Se los voy a platicar. Beth. Beth, Lizak. Si estás viendo este video, pues, mis compañeras y yo del grupo de adictas al glitter decidimos mandarte unas entradas de este swap que te voy a estar haciendo llegar, preciosa. Entonces, esa es la de Vicky. Ahí te la voy a poner. Lo quería hacer como sorpresa, pero pues como ya lo enseñé, qué burra soy. Por ahí te los voy a hacer llegar, hermosa. Esperamos que te guste todo. Bueno, esto dice es Maestra Vero. Me imagino que este es el sorteito que ella hizo, que yo me gané. Ah, andale, lo que me hacía falta. No saben, de veras. Me acababa de decir mi hija, porque me estaba maquillando todos los días, que me comprara una paleta de iluminadores, porque de eso no tengo. Y mira, me acaba de llegar. Vicky me ha salvado la vida. Muchas gracias. Viene, ay, viene de caviar, multicolor. Viene un biberón. Ah, no es cierto. Este es una pintura de las de Fantasy Nails, una acrílica. A ver si ya este año sí logro hacerme amiga del One Stroke, porque ya van dos años que no más, ¿no? No se nos da la amistad. No sé por qué. Y este es un esmalte, chicas. Oh. Este es un esmalte, eh. Qué bonito está. Pues bien navideño. Rojo con decoración. Muy bonito. Y bien grande el envase, porque no es como el envase normal que conocemos de esta marca. De este tipo de envase se me hace como más grande, más larguito que los otros. Y entonces acá sí viene su entrada. ¿O cómo? Ah, no. Acá está su entrada. Miren, a ella le tocó la paleta. La paleta de Navidad. Caramelo. Espérenme, 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 espérenme. No se desesperen. No se vayan. Ya llevamos media hora. Ya mero acabamos. Bueno, la paleta. Todos estos adornos los voy a dejar para la próxima Navidad. Ahí los voy a poner en mi árbol. Paleta navideña. Este es su mix. Este es el glitter. Y esta es su decoración. Muy bien. Muy bonitos también. Gracias, Vicky. Y acá esto es lo del regalo. Porque yo no sabía, pero intercambio. Ya saben que uno se emociona. Ay, Dios. Cuando recibe regalos. Y yo creo que aunque sea grande, seas bebé, seas lo que sea. Cuando es sorpresa, tiene más emoción todo eso. Entonces me desespero y quiero romper todo porque no lo abro. No puedo abrir. Aguanten, aguanten. Llamero. Ok. Ok, ok. Ay, casi me rebané el dedo. Miren, ya me corté por andar de apurada. Oh. No se ve. Bueno, ya ni modo. Ok, viene. Ay, viene un espejito. Miren. Pero es como. Ay, está bien bonito de aquí. Bien suavecito al tacto. Y es como tipo portarretrato. Como para tenerlo en el escritorio. Así. O en la mesa donde te estás maquillando. A ver. Sí, creo yo. No sé. Bueno. No salgo porque anda toda. Greñuda. Miren. También viene una toallita de manos para este. También puede ser para la mesa. Viene otra diadema. Ah, es de Cronos de Natura. Yo creo que es un set. Me imagino. Ah, unas mascarillas. Hidra más. Water más. Y esta. De vino. Vino tinto. Vamos a ver qué tal sale. Y viene una paletita que creen que se rompió. Oh. Una paleta de. No sé si son iluminadores también. O sea, en contornos. Pero se rompió. Miren. Ahí se ve. Pero. Este. Yo que veo tantos tutoriales en YouTube. Ya saben que todo nos salva YouTube. He visto que con alcohol. Se pueden rescatar este tipo de artículos. Así que. Pues vamos a ponerlo en práctica. Sí, miren. Iluminadores duocromáticos. No. No pasa nada. Esto lo vamos a arreglar. No tiene problema. Muchas gracias, Vicky. Muchísimas gracias, en verdad. De verdad que sí me hacía falta. Le atinaste. Bueno. Ya vamos por la última, chicas. Es una bolsa. Que viene de parte de. La mismísima Miss Peña. Mejor conocida como Menari. Mira Menari. Que ya saben que. Esta mujer siempre nos sorprende. Ay, mandó muchas cosas. No te pases, diría ella. No se pase, Miss. Ah, no manches. Esta bolsa yo se la había pedido hace un buen. Y me decía que no la encontraba. Y que no la encontraba. Y ella, cómo eres tramposa. Vean, chicas. Me la mandó de regalo. Tenía un chorro, de veras, diciéndole. Mari, búscame una bolsa así. Porque cuando yo voy al mandado. Nada más me gusta traer mi celular y la cartera. Y luego me la cuelgo así en el cuello. Así atravesada. Porque no me. Me estorba la bolsa grande. Luego soy bien descuida. Y la ando dejando en el carrito. Y me la van a robar un día. Y le decía a Mari. Miren, ya me está saliendo sanguita. Le decía a Mari. Me decía que no había. Ay. Gracias, Mari. Qué hermosa. Este es un mix, chicas. Qué bonito. Trae maripositas. Trae cola de sirena. Trae crispies. Trae muchísitas cosas. Muchas cosas. Miren, viene una cosmetiquera así. Y adentro vienen un buen de cosas también. Bueno, este que es una sombra, supongo. O es un iluminador. A ver. Sí, creo que es un iluminador. Iluminador. Me vieron muy apagada ahora mis hermosas amigas. Me están iluminando la vida. Miren, unos corazoncitos. Unas pestañas. No, ya. Esto ya fue demasiado. Voy a ir a ponerme pestañas hoy mismo. Estos, híjole, qué padres. Estos son para ponernos las uñas de solo un día. O para pegarlas en los tips de práctica. Si duran esos, aguantan el agua. Miren, mandó una agenda. Qué padre, porque nadie me había regalado agenda. No tenía. Y me mandó este. ¿Qué es? ¿Qué es? No sé qué es. Ah, es un vaso. Es un vaso, pero trae su funda. Miren. Órale. Miren, se le quita. Así como para, me imagino que para cuando está caliente. Así para que no te quemes. Como tiponguito. Ay, no, pues todo está padrísimo, chicas. Ya acabamos. Creo que sí. Y ya. Todo, todo está padrísimo. Muchísimas gracias a todas mis adictas al glitter. De verdad que es bien emocionante cada vez que participamos de un swap que nos llega. Y nos llega el regreso. Pues sí, el regreso. De verdad que no, no haya una palabras. Gracias a ustedes que me acompañan a destapar todo esto. Que se emocionan junto conmigo. Ya saben, pues que los quiero muchísimo. Que les deseo todo lo mejor. Bendiciones, éxito en la vida y en todo lo que hagan. Mucho amor sobre todo. Los quiero mucho. Bye.